Chicos, Gameforge me ha metido dos strikes. Bueno, para ser más exactos en verdad, YouTube me ha metido dos strikes a causa de una reclamación de 18 vídeos de copyright de Gameforge. Eso quiere decir que estos 18 vídeos que acabo de decir ahora mismo ya no están en el canal. Y, evidentemente, como ya habréis visto algunos, y si no, pues os lo digo ahora ya, he tenido que quitar todos los vídeos de Metin2 que no fueran de Metin2.es. ¿Por qué Gameforge ha hecho eso? Pues bueno, básicamente, yo lo que entiendo es que ha borrado estos vídeos porque, evidentemente, están perdiendo gente en sus servidores oficiales y se están yendo a otros servidores. Básicamente, la historia de siempre. ¿Cuál es el problema? Que ellos están aludiendo a que yo no puedo subir contenido sin su permiso. Cuando, ¿cuántas personas hay que suben vídeos de Metin2 de cualquier servidor? Ya sea oficial, ya sea privado, ya se llame, se gale, se llame como sea. Pero, en fin, como ya es tradición en este canal, Gameforge una vez más ha ido sobre mí y me ha bloqueado estos 18 vídeos. Yo me preguntaría, señores de Gameforge, y me haré una reflexión, cuanto menos, ¿no? Porque es que, ¿crees que el hecho de estar bloqueando vídeos de otros servidores que no sean el tuyo va a hacer que venga más gente a tu servidor? Yo realmente lo he estado pensando mucho y por eso estoy aquí. Y un día después de que haya pasado eso, para reflexionar mucho mis palabras y no decir ciertas cosas para evitar más conflictos, en este caso, ¿no? Si realmente esta es la mejor forma de actuar en cuanto a intentar ganar gente a vuestros servidores, ¿no? Yo no soy quién para deciros lo que tenéis que hacer, evidentemente que no. Pero es que ya estáis viniendo a mí, estáis aludiendo a que yo soy la culpa de que no hay gente en vuestros servidores. Evidentemente hay mucha gente que viene a jugar conmigo porque yo hago vídeos y pues porque querrán jugar conmigo o porque simplemente tendrán la opción de ver otras cosas no oficiales, en este caso, que les pueden gustar más o menos y que por eso van a jugar a ese servidor y no al vuestro. Entonces, ¿creéis realmente que yo soy la culpa de que no tengáis gente en vuestros servidores? ¿O es que realmente la gente ha visto que hay gente que hace las cosas mejor que vosotros? Yo me lo plantearía sinceramente. En cualquier caso, la gente que me seguía durante estos últimos cuatro meses y medio que llevo subiendo vídeos de nuevo, he estado subiendo contenido de Metin2 Singapur, el cual, pues bueno, finalmente se van descubriendo cosas sobre este tema. Mucha gente decía que era un servidor privado, mucha gente decía que era un servidor oficial, en los cuales yo me incluyo, porque desde Metin2 Singapur decían que sí que era un servidor oficial, pero realmente a la hora de la verdad se echan para atrás y te dicen que ya no somos servidor oficial, sino que ahora somos un privado simplemente más, ¿no? Con lo cual, señores de Tech Interactive, vosotros tampoco os salváis, estáis mintiendo descaradamente a la gente, estáis mintiendo descaradamente a la gente, es que es así. Y quería hacer este vídeo ya desde hace mucho tiempo, porque es que realmente hay cosas que hay que decirlas. Soy muy consciente que me dejo muchísimas cosas por decir, cosas las cuales me voy a reservar, porque entonces ya sé que podría existir la posibilidad de que este vídeo fuera bloqueado. Y evidentemente no quiero que me bloqueen más vídeos, así que chicos, al igual que he tenido que borrar todos los vídeos que no fueran de Metin2.es, también os digo que no voy a poder subir más vídeos de Metin2, ni Singapur, ni de cualquier privado en general. No por mi voluntad, sino porque literalmente me están obligando a que no lo haga, porque evidentemente si vuelvo a subir otro vídeo, ya sea de cualquier servidor, entonces sí que me van a quitar el canal. No obstante, y por eso estoy aquí, y no todas las noticias son malas, os voy a decir que no voy a dejar de subir vídeos. Y no os penséis que el canal se va a desviar mucho de tema, o que voy a subir otro contenido totalmente diferente, ¿vale? Que en una parte ya ha llevado mucho tiempo pensando en que tenía que subir juegos nuevos, ¿vale? Pero evidentemente este canal se ha basado en Metin, y se va a seguir basando en Metin, ya sea jugándolo, o ya sea con la vida de un metinero. Porque es que sí, voy a intentar subir una vez por semana, o casi todas las semanas cuanto menos, ¿no? Un vídeo de la vida de un metinero. Y eso sí que va para vosotros, me cago en 10, porque es que realmente os lo merecéis, me cago en 10. Yo creo que ahora que ya no voy a jugar a ningún servidor, porque es que realmente no me va a dar tiempo jugar para no poder grabar y tener que grabar otros vídeos, pues voy a tener más tiempo para poder evidentemente traeros contenido del bueno, del que os gusta, de cago en 10, del que os ha hecho venir aquí a mi canal, y del que os hace entrar ganas de darle like a los vídeos, me cago en 10. Así que chicos, sí, a partir de ahora, cada semana, los fines de semana, habrá un vídeo de la vida de un metinero. Así que me cago en 10, yo creo que se viene hasta una época, cuanto menos más divertida en el canal, porque tendréis un vídeo de estos cada fin de semana. Aparte de eso, entre semana, me gustaría empezar a darle un poco más de variedad al canal, ¿no? Y reservar el fin de semana para el contenido de Metin, así que durante la semana, subir un contenido que no se vaya mucho de la tendencia de que ya tenía el canal. Así que si queréis hacerme propuestas de juegos que se parezcan a Metin, porque realmente son los que me gustan, acepto cualquier propuesta. Yo ya tengo ideas para poder subir contenido en el canal que pueda gustar realmente y que sea acorde con el público que ya tengo en el canal, con lo cual estoy pensando en que os podría llegar a gustar el contenido y si eso no fuera poco, los fines de semana, como ya he dicho, habrá la vida de un metinero. Aparte de eso, también me gustaría deciros otra cosa y es que que me hayan metido dos strikes, no quiere decir que no vaya a subir vídeos, ya he explicado el por qué antes, pero ahora os voy a dar otro motivo más. Desde hace mucho tiempo, llevo mucho tiempo pensando que quería hacerme otro canal con un contenido diferente al que estaba haciendo y realmente, finalmente, tras mucho tiempo, ya está este canal listo. Así que os voy a dejar el enlace al canal para que os suscribáis si queréis el contenido este, porque va a ser un canal en el que vamos a hablar de conceptos de programación, vamos a programar videojuegos, vamos a hacer mil y una cosas de ahí que yo creo que os van a gustar bastante. Así que chicos, os dejo el canal por aquí para que os suscribáis si os interesa. Así que chicos, ya no tengo nada más que deciros, vamos a dejar a Gameforge que se quede con su youtuber oficial y nosotros nos vamos a quedar con un vídeo semanal de la vida de un metinero. Así que chicos, ya no tengo nada más que deciros, espero que os haya gustado este vídeo, que lo votéis y nos vemos en el siguiente vídeo que va a ser muy pronto, de hecho, este fin de semana con la vida de un metinero que vuelva al canal, tras dos años me cago en diez. Y bueno chicos, ya que estamos de tradición y como estamos en el río, vamos a hacer un último acto, un acto que va a ser casi como un ritual. Esto chicos, que cada uno lo interprete como quiera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!